The Football Story 2030 presenta a una leyenda del fútbol, Claudio Sala, nacido en Macherio el 8 de septiembre de 1947, es un exfutbolista y entrenador de fútbol italiano. Prácticamente ambidiestro, regateaba por ambas bandas y enviaba centros muy precisos con ambos pies. A lo largo de su carrera, actuó en diversas posiciones, incluyendo las de trescuartista y extremo derecho. Comenzó su carrera en el Monza, debutando con el primer equipo en la Serie C durante la temporada 1965 a 1966, y la siguiente temporada logró el ascenso con los Brian Zolli a la Serie B. Napoli lo adquirió por 125 millones de liras, dejándolo cedido un año más en Lombardía, donde jugó una temporada en la Serie B. Luego llegó a Nápoles en 1968. Debutó en la Serie A con la camiseta azul el 29 de septiembre siguiente en Napoli-Verona, sustituyendo a Harald Nielsen en el transcurso del partido. El entrenador Giuseppe Ciappeia lo alineó varias veces como comodín de ataque y luego le confió el papel de creador y el número 10, después de la despedida al fútbol de Omar Sibori a mitad de temporada. El saldo final de sala con el club campano incluyó 23 apariciones y dos goles en la Liga, cuatro apariciones y un gol en la Copa de Ferias, cuatro apariciones y un gol en la Copa de los Alpes y dos apariciones sin goles en la Copa de Italia. Después de un año, Napoli lo cedió al Torino por la suma de 470 millones. Con los piamonteses ganó la Copa Italia 1970 a 1971, luego, en 1975, el nuevo entrenador Granata, Luigi Radice, lo colocó en el extremo derecho como lateral. Al final de la temporada, ganó el título de Liga, el primero para el club desde la tragedia de Superga. Y por solo un punto en la clasificación no rozó el bicampeonato al año siguiente participando en la Copa de Campeones, donde anotó dos goles, convirtiéndose en el máximo goleador Granata en esa competición. Cruciales en estos años fueron sus asistencias para los gemelos del gol, Paolo Pulici y Francesco Graziani. En 1980 a los 33 años, y después de 11 temporadas, 286 apariciones y 25 goles en Torino, que lo sitúan todavía como el cuarto en número de apariciones en la historia Granata, se trasladó a la serie B con el Genoa. Con los Rosoblu logró el ascenso a la Serie A, donde jugó su último partido de carrera en 1982. En la máxima categoría acumuló 323 partidos y 27 goles. A nivel internacional, disputó 18 partidos con la selección nacional, participando en la Copa del Mundo de 1978 en Argentina, donde los Asurri terminaron en cuarto lugar.